La música en los deportes, en el club, en el club. Un poco de cómo surge este proyecto es por Arturo Velasco. Es tras una primera reunión que se da con Elías de Magneto y Rodrigo y Héctor. Son los tres que se reúnen en primera instancia. Elías de Magneto y Rodrigo y Héctor de Mercurio. Posteriormente se reúnen ya los demás integrantes de ambas agrupaciones. Y la química que se da entre todos ellos fue bastante buena. Y hace posible que se decidan llevar a cabo este proyecto. En diciembre del año pasado se realizó una rueda de prensa. Para dar a conocer precisamente algunos de los detalles de este proyecto. Entre los que destacan que en los conciertos de la gira. Los 10 integrantes estarán cantando tanto Éxitos de Magneto como Éxitos de Mercurio. En marzo de este año se realizaron las primeras tres presentaciones. Una en Monterrey y dos más en el Auditorio Nacional. Reportando llenos totales. De los conciertos que se realizaron aquí precisamente en la Ciudad de México. Se grabó tanto audio como video. Y el pasado 17 de junio Magneto y Mercurio presentaron su disco Live. El cual contiene dos CDs y un DVD del concierto precisamente. Y es importante destacar que para Magneto y para Mercurio. Este es el primer disco en vivo de sus carreras musicales. Además el pasado 20 de julio se dio a conocer por parte de Sony Music. Que gracias a las altas ventas de este material discográfico. Las agrupaciones ya se hicieron acreedoras a un disco de oro. En este material lo que podemos encontrar y podemos observar y escuchar. Es una mezcla bastante interesante. Que se logra con el repertorio de canciones. Ya que algunas de estas son interpretadas por los 10 integrantes. Como por ejemplo Suena Tremendo, Explota Corazón, Enamoradísimo y Vuela Vuela. Otras más que son interpretadas ya sea por Magneto o por Mercurio. Y un integrante del otro grupo. Como por ejemplo Tu Mejor Amigo, Bye Bye Baby y Niña. También podemos encontrar un midli de baladas interpretado por Alan y por Héctor. Que son las voces principales de cada una de las agrupaciones. Y el que incluye temas como Corazón Perfecto, Sellado con un Beso, Cómo Decirle que la Quiero y Sueño por Sueño. Así como dos canciones que pertenecen a cada uno de los grupos. Pero que son interpretadas en su totalidad por la otra agrupación. Y en estas precisamente son en las que nos vamos a enfocar el día de hoy. Las canciones son Mira 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 de Magneto, la cual es interpretada por Mercurio. Y Azúcar y Maldad que es una canción de Mercurio que es interpretada por Magneto. Un poco de la historia de estas canciones. Por la parte de Mira Mira Mira, el título original es Yumi Yumi. Y fue escrita por Arthur Resnick y Joy Levine. E interpretada por Ohio Express en 1968. Fue adaptada al español por Michael Herzog. Y se incluye esta canción ya en español en el disco Vuela Vuela lanzado en 1991 de el grupo Magneto. Fue uno de los sencillos que se promocionaron precisamente de este material discográfico. Mismo que se grabó en España y fue producido por Alberto Estebanés. La canción es interpretada por los cinco Magnetos que conformaban la agrupación en ese año. Y en el siguiente orden es como cantan la canción es Mauri, Elías, Alan, Charlie y Alex. En la gira de Magneto y Mercurio la canción es interpretada por los integrantes de Mercurio. En el siguiente orden Héctor, Poncho, Dani, Rodrigo y Elías. Por la parte de Azúcar y Maldad es una canción escrita por Estefano. Y la música fue realizada por Marcelo Acevedo. La canción se incluye en el disco Tiempo de Vivir lanzado en 1998. Y fue el primer sencillo a promocionar de dicho material discográfico. Que se grabó en Los Ángeles, en Miami y en la Ciudad de México. Con la producción de Estefano de igual forma. La canción es interpretada por Mercurio con las voces principales de Alex Sirvent y de Héctor Ugarte. Y en la gira de Magneto y Mercurio la canción es interpretada por Magneto con las voces principales de Tono y de Mauri. Así que vamos a escuchar precisamente estas dos canciones que se incluyen en el disco de Magneto y Mercurio Live. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!